Increíble amigos, hoy día atrapé unos zancudos gigantes de este porte, muy grande. Aquí tengo otro, atrapado en una bolsa. A ver, no sé si se ve. Ahí está. Es increíble. Son inmensos. No se ve muy bien. Ahí está. Son increíbles. Y estos no sé si pican. Se voy a mover un poco para que se mueva. Pero da mucho miedo. Ya he pillado cinco de estos zancudos. No sé qué pensar. Aquí tengo un celular para comparar el tamaño. Para que ustedes mismos vean. Voy a parar. Yo sé por qué son los zancudos. Miren. Este es un celular. Y acá atrapé otro. Lo maté en el vidrio. Ahí está. Un gigante. Increíble. No sé qué serán. No sé qué serán. Son zancudos, pero inmensos. Y andan varios. Qué miedo. Aquí a la luz. No se ve muy bien. y se crea una distorsión de imagen sumamente extraña también están sucediendo cosas muy raras hoy día o sea que se debe a esas rayas que se deben en la copia en la imagen pero lo llevo para acá ahí lo voy a dejar en la bolsa ese está vivo por eso lo tengo ahí atrapado lo tengo atrapado en esta bolsita de miedo que grande inmenso no sé qué tipo de zancudos serán pero sí deben picar de miedo deben chupar toda la sangre y dejarlo seco mira como se mueve el desgraciado aquí tengo una regla pero no no, no creo que se vea el tamaño ¿en qué lo comparo? con un libro a ver ahí está el libro ese es el diámetro no tengo reglas para medir pero más o menos bueno, ese es un celular un teléfono y miren qué inmenso tremendo qué miedo vamos a moverlo un poco para que vean cómo se mueve el desgraciado se le lleva a salir una pata de grande que es hacerle un enfoque de lado muy mala la cámara de celular 3.0 píxeles con tanta tecnología y tenemos que filmar con estas mugres le vamos a hacer un zoom a ver no enfoca mejor le vamos a hacer un alejamiento molestoso ahí está el el super zancudo inmenso tremendo esto me pica y no quedaría bueno para nada miren tremendo abdomen que tiene y ese abdomen de llenarse por lo menos sacaría unos 10 10 centímetros cúbicos de sangre inmenso terroríficos son y andan hartos ya he matado como 5 y aparte de esto con el miedo y aquí está el que quedó pegado en el vidrio que terrible me muerde esa cuestión me pica me chupa la sangre yo con lo delgadito que soy yendo una polilla es normal esas polillas estos llegan por la luz bueno eso sería todo quería mostrarles este video de estos zancudos si alguien sabe de esta especie comente lo que yo nunca los había visto estaba acostumbrado a esos zancudos chicos que lo pican a uno se rascan pero esto ni me lo imagino picándome que terrorífico están evolucionando será una nueva genética un experimento fallido lo que yo sé es que estos zancudos me pican terrorífico bueno eso sería todo hasta luego ¿cuál es la hoja? eso sería todo lo que yo o la hoja o o o Gracias.